La nación rindió un emotivo homenaje al coronel Francisco Boloñesi Cervantes, máximo héroe de la historia que dejó a los peruanos la más grande herencia de honor y dignidad al cumplir el sagrado deber de defender a la patria con su propia vida. Tras el izamiento del pabellón nacional y la colocación de ofrendas florales, la Plaza Boloñesi de Lima, se estremeció con la renovación de juramento de fidelidad a la bandera de los caetes y alumnos de los institutos armados y la Policía Nacional, así como soldados, grumetes y avioneros. Juráis a Dios y prometéis a la patria, seguir constantemente a vuestra bandera, de Cainoca, hasta perder caída y no abandonar a vuestros compañeros. Fue el justo homenaje al titán del Morro y a sus bravos soldados que simularon en la Plaza Arica el 7 de junio de 1880. En su proclame ministro de defensa, José Huerta Torres, dijo que los soldados que luchan en el Braem y por la pacificación son herederos del coronel Boloñesi. ¡Que nuestra bandera nacional planee por siempre alquilra y orgullosa! ¡Honor y gloria a los defensores del Morro de Rica! ¡Viva el colonial Boloñesi! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva las Fuerzas Armadas! ¡Viva! ¡Vivan todos los peruanos de buena voluntad! ¡Viva! ¡Viva! ¡Que viva el Perú! ¡Viva! Durante el acto, el presidente Vizcarra condecoró con la orden militar a Francisco Boloñesi en el grado de Gran Cruz a la señora Ana María Boloñesi Loret de Mola, bisnieta del ínclito coronel. Asistieron a la ceremonia por el centésimo, trigésimo octavo aniversario de esta gesta histórica a autoridades civiles, militares y eclesiásticas. Ejército de Perú, símbolo de dignidad nacional, porque tenemos deberes sagrados que cumplir. ¡Viva! 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 ¡Viva!